Colmamos todas las expectativas, fue todo un éxito, la comunidad acompañó, vieron las muestras de afecto hacia el gobernador, los anuncios del gobernador, qué tan importante para los formoseños, así que totalmente satisfecha y agradecido a ustedes por estar siempre presente con nuestra comunidad y dar a conocer lo bueno que se hace. ¿Cómo fue este reencuentro del gobierno con la gente aquí del barrio? La gente estaba muy ansiosa, estaba esperando, habrán visto usted ahí, cuando bajó el gobernador hasta que se fue, donde todos querían acompañar, querían estar, querían por lo menos tocarle la mano al gobernador y después me reí porque algunas mamás me decían, a usted que le abrazó al gobernador, deme suerte, a mí me tocaban el hombro, aunque sea querían el abrazo del gobernador y eso es muy bueno la muestra de afecto. ¿Por qué el amor a la figura del mandatario? Pasa que él se lo gana, es un hombre sencillo, humilde, acompaña a los formoseños, como dije yo, es un visionario, allá por 1994 ya pensaban los formoseños y hoy lo muestra con hecho, con realidad. Mucho amor para el prójimo, mucho amor al formoseño tiene nuestro querido gobernador. Muchos de sus alumnos dentro de muy poco tiempo, bueno de la primaria seguramente en poco tiempo estará, van a poder estudiar medicina dentro de la provincia. ¿Qué le parece? Buenísimo el anuncio de la Facultad de Medicina, la Licenciatura en Enfermedía, Mecatrónica, son, como decía él, ahora nos van a visitar a los formoseños, nos vamos a dar el lujo de que vengan otros a visitarnos. Gracias. 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 Gracias.